En el videotutorial anterior prometimos que íbamos a hacer el estudio del pin enviado desde la máquina 1 a la máquina 3 que fijaros que no tiene conexión directa y por lo tanto tiene que atravesar la máquina 2 la máquina 2 hará de puente entre estas dos máquinas bien, en realidad lo que vamos a hacer es visualizar a través de una de las interfaces de M2, veréis que hay una pequeña diferencia entre si utilizamos para capturar el ETH0 o utilizamos ETH1 y veremos por qué empezamos a utilizar con ETH0 y vamos a ver lo que va a suceder es decir, el interface que voy a utilizar para la captura es este, el ETH0 y lo que va a suceder es lo siguiente, M1 va a enviar un pin evidentemente lo va a hacer a la máquina M2 la máquina M2 lo que va a hacer es capturar ese paquete y como tiene el IP Forward activado lo que va a hacer es reenviar desde la ETH0 hasta la ETH1 SPI y automáticamente a M3 esto sería la trayectoria que seguiría la petición de ECO cuando M3 responda lo que hará será enviar el paquete a M2 a través de ETH1 ETH1 igual de nuevo por tener el IP Forward activado va a mandar el paquete internamente en la máquina M2 a la interface ETH0 y ETH0 lo enviará a M1 como respuesta como estamos capturando los paquetes en ETH0 en el envío, es decir, en esta trayectoria el paquete como veis, tal como lo ve ETH0 no habrá disminuido el número TeamToLife es decir, estará en 64 pero cuando reciba la respuesta en M3 fijaros que la respuesta atraviesa el M2 pasa de ETH1 a ETH0 y por lo tanto, visto desde ETH0 ha atravesado el router M2 y por lo tanto, en el mensaje de vuelta el TeamToLife tiene que estar a 63 vamos a ver si estas consideraciones funcionan en la práctica bien, vamos a irnos a la máquina M1 voy a borrar esto y en la máquina M1 voy a introducir el comando ping M3 en este caso y un solo paquete el WeRechar está preparado para realizar la captura a través de ETH0, como antes así que vamos a simplemente ejecutar esto y vamos a ver lo que sucede estamos aquí vamos a parar ya ha capturado lo que tenía que capturar y vamos a ver en el envío de eco lo tenemos aquí vamos a irnos a el protocolo de IP y vamos a ver el TeamToLife como hemos aventurado el TeamToLife en el envío mantiene 64 porque desde el punto de vista del interface ETH0 no ha atravesado ningún router pero en el destino vemos TeamToLife en el 63 porque desde el punto de vista de ETH0 de la máquina 2 el paquete sí que ha atravesado un router que no era el destino del paquete y por lo tanto el TeamToLife se ha disminuido en 1 en una unidad vamos a limpiar esta esta captura y lo que vamos a hacer es capturar vamos a parar esto y vamos a capturar desde ETH1 vale es decir vamos a iniciar la captura en ETH1 y vamos a repetir el comando de PIN desde M1 hasta M3 bien lo primero que notamos es que no ha habido el protocolo ARP inicial no ha existido porque ya la máquina 1 sabía la MAC del destino del A1.3 pero vamos a centrarnos en los petición de ECO y respuesta de ECO en la petición de ECO si fijamos si nos miramos si miramos el esquema en la petición de ECO M3 sigue este recorrido perdón este recorrido de M1 a M2 bueno vamos a señalarlo con flechas en la petición de ECO M1 hará esto aquí se producirá el paso de ETH0 a ETH1 y de ETH1 a la máquina 3 esta es la petición y fijaros que ahora como estoy capturando en el interface ETH1 desde el punto de vista de ETH1 esa petición de ECO sí que ha pasado por un router el router M2 por lo tanto aquí el TME to LIFE debe estar en la petición de ECO disminuido en una unidad vamos a ver si es cierto nos vamos a la petición que es esta y nos bajamos aquí un poco y vemos que efectivamente la petición de ECO el TME to LIFE está en 63 ha disminuido en una unidad sin embargo en la respuesta de ECO en este caso es decir cuando el M3 responda a M1 hará esto aquí hará el cambio así y de aquí y de aquí desde el punto de vista de ETH1 no ha habido paso por M2 por lo tanto si capturamos aquí el TME to LIFE tiene que estar en 64 vamos a ver si es cierto en la respuesta de ECO que es el segundo paquete capturado que es este de aquí efectivamente el TME to LIFE está en 64 bien hay una hay un parámetro en el comando PIN que nos permite averiguar también por donde han pasado los paquetes y ese comando es menos R y fijaros aquí que cuando vamos a la máquina 3 no vamos directamente sino que aquí está indicado la ruta de M1 pasamos a M2 de M2 pasamos a M3 este sería estas tres primeras líneas indicarían la petición de ECO y esta de aquí sería la respuesta de ECO eso nos permite visualizar en la consola por qué máquinas ha pasado tanto la petición como la la respuesta y fijaros que hay intermedia una máquina que es la máquina 2 vale en la que se recoge el el paquete y se reenvía a la otra máquina bien pues creo que con esto esto va a ser un poco más corto creo que con esto doy por finalizado el video tutorial y os espero en el siguiente un poco más corto